Nos vamos a la ciudad de Villena, a actividades, creo que sigue en Villena nuestro compañero José Antonio Serrano, a esta hora de la tarde, Zomomentín, teníamos conexión directa con el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdad, continúa la actualidad en la ciudad de Villena. José Antonio, ¿dónde estás? Cuéntanos. Bien, pues en esta jornada vamos a hablar con Virtu Muñoz, es, dijéramos, la responsable de este aula INNOVA, también este aula mentor que en muchas ocasiones también hemos hablado, hemos comentado, y queremos conocer el trabajo que se realiza desde aquí, para quién va dirigido, pero sobre todo las actividades. Virtu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Preguntaría yo esa primera pregunta, ¿qué es el aula INNOVA? Bueno, es un aula formativa del Ayuntamiento de Villena, que pertenece a la Concejalía de Desarrollo Económico, y nos dedicamos un poco a todo lo que es el tema de formación en general, dirigida a toda la población. Hacemos muchas acciones formativas dirigidas a colectivos específicos, como pueden ser las personas mayores, personas en riesgo de exclusión social, trabajamos con niños, y luego tenemos una formación continua durante todo el año, para cualquier persona que esté interesada, pueden venir a formarse con nosotros. Un tema de informática, diseño, gestión empresarial, tocamos un poquito el tema de idiomas, y, bueno, tenemos, digamos, dos modalidades formativas. Hay unos cursos que son propios nuestros del Ayuntamiento, en los que cualquier ciudadano que esté interesado puede matricularse y formarse de forma individual. Es un, digamos, un itinerario muy personalizado para llegar a los objetivos que cada persona se haya propuesto, y adaptándonos un poquito al horario que esas personas necesiten, la flexibilidad en cuanto a seleccionar los materiales que sean más adecuados para la formación que quieran obtener. Y luego, por otra parte, somos Aula Mentor, que es un proyecto del Ministerio de Educación, que son unos cursos de formación online, que se pueden realizar desde casa, aunque también tenemos la opción de que puedan venir al aula, siempre para tener un poquito más de apoyo por nuestra parte. Y ahí sí son cursos más especializados, pues tenemos cursos de fontanería, de electrónica, de climatización, de medioambiente, educación, salud… Son otras áreas un poquito más, sin dejar de lado también, que ahí tenemos cursos de informática, diseño, también todo eso se toca, pero luego también estos cursos, al tener una titulación, no es formación reglada, pero los certificados sí que están expedidos por el Ministerio de Educación. Entonces, es algo que luego para personas que están opositando, trabajo en Administración Pública, pues todo eso suelen puntuarlos. Bueno, se puede decir, Virto, que Navarico es muy amplio, ¿no?, de lo que se ofrece y se oferta aquí. Exacto, intentamos un poco cubrir todas las necesidades que nos van llegando. Hay veces que son determinados colectivos los que nos piden realizar una formación específica enfocada a sus usuarios. Eso también es un servicio que solemos hacer para asociaciones de Villena, de la comarca, ONGs, pues a veces nos han pedido. ¿Necesitamos un curso específico para la búsqueda de empleo a través de Internet? Pues hemos montado también sesiones de ese tipo. Un poco la idea es cubrir toda la necesidad formativa. Muy bien. Ahora, recientemente se anunciaba que se va a llevar a cabo un curso, ¿no?, para mayores de 55 años. Hablamos un poco en qué consiste, cuál es el objetivo. Exacto, es un programa que se llama ExpertClick y está dirigido a mayores de 55 años, con la idea de poder ayudarles a desenvolverse mejor con todo lo que es el tema de las aplicaciones móviles. Esto ha surgido un poquito a raíz de toda la problemática que este colectivo ha encontrado con el tema de la pandemia. Han pasado muchos días solitos en casa, sin poder tener contacto con el exterior si no era a través de las aplicaciones de los móviles, si tenían WhatsApp o tenían que hacer una videollamada para conectarse con la familia. El tema de poder buscar citas a través de Internet para, por ejemplo, pedir la cita del médico, poder consultar sus cuentas bancarias. Es algo que ellos, una por la edad en la que ya les ha acogido este mundo tecnológico, se han quedado un poquito atrás. Digamos que hay una brecha digital con este colectivo que siempre hemos querido cubrirla, pero ahora con el tema de la pandemia se ha acentuado todavía más. Y nada, estos talleres pretenden un poquito ayudarles a desenvolverse mejor y a perderle un poquito también el miedo a todo este mundo tan… Por lo menos conocer el A, B y C, ¿no?, de la tecnología, de la informática y de la comunicación. Exacto. Son talleres de iniciación que tampoco vamos a llegar a un nivel, por lo menos en estos iniciales que hemos programado, que luego, por supuesto, si hay demanda, pues seguiremos profundizando en estas temáticas. Pero la idea es que tengan una base para poder desenvolverse, sobre todo en el tema de la comunicación, el tema de banca online y sanidad y luego también un poquito el tema del ocio, pues que conozcan redes sociales, aplicaciones que les pueden servir para entretenerse. Y va a ser el tema de la banca, está como está, ¿no?, cerrando muchos bancos y ahora te exigen, ¿no?, sí o sí estar al día en la tecnología. Sí, exacto. Además, es algo que los usuarios que vienen al aula nos lo comentan muchísimo y nos lo dicen que ya les están un poquito obligando a cambiar la forma de trabajar con las entidades bancarias. Ya la atención no es tan presencial, muchas gestiones obligan a que se hagan a través de los cajeros, a través de las aplicaciones online y, claro, ahí se encuentran un poquito desvalidos. Más información, ¿cuándo va a comenzar, temas de inscripciones, cómo está? Sí, bueno, el proceso o el periodo de inscripción lo hemos iniciado ya y las actividades se van a realizar, son tres sesiones, serán 26 de mayo, 2 y 9 de junio, de 9 y media a 11. En esta ocasión, pues con todo el tema este también de la pandemia, lo hemos hecho un poquito en dos modalidades. Quien quiera puede seguir las sesiones desde casa, conectándose a través de Internet y quien quiera puede venir aquí al aula a realizarlas con nosotros para tener también un poquito el apoyo que aquí les vamos a dar. Recordemos que estáis en la tercia, puerta con puerta con la sede universitaria. Sí, bueno, esto se ha creado aquí un núcleo educativo y formativo muy bonito. Estamos con la sede universitaria, el Gabinete de Promoción y Desarrollo, la sala de estudios y, bueno, es un entorno en el que hoy os invitamos a conocerlo, quien nos lo haya visitado. Mi última pregunta, Virtu, las personas mayores, estamos viendo aquí a una persona mayor que está haciendo sus tareas, sus trabajos, se están motivando en este campo, en este asunto de la informática. Sí. 60, 70 años, 80 quizás. Sí, sí, nosotros sí que tenemos muchos usuarios de estas edades porque siempre el típico comentario que nos hacen es que no saben cómo hacer las cosas, preguntan a los hijos, los hijos no tienen paciencia, no tienen tiempo… O explican que a lo mejor no saben entenderlo. Sí, no llegan a entenderlo y entonces ellos lo que necesitan es tener una base para sentirse más seguros y desenvolverse. Entonces, sí, tenemos muchos usuarios de estas edades. Muy bien. ¿Más información, alguna página web, alguna red social donde podamos conocer cualquier dato, detalle o consulta? Sí, nosotros tenemos una página web que es aulainnova.villena.es, por teléfono también al 96 580 3254 y luego también estamos en Facebook, Twitter, que, bueno, poniendo Aulainnova nos pueden encontrar también. Bueno, pues ya lo saben ustedes, aprovechense, ¿no?, porque aquí vamos a aprender y la formación es lo más importante. Virtu, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, muchas gracias. Gracias.